Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas, cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente, si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos, ¡rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¡Oh no, Barbar, Barbar, o no! Te acabo de decir. Ay, perdón, me quedé pensando en... Se va a quedar, se va a quedar esto aquí. Esto aquí de contenido exclusivo del podcast. No sé qué tanto se escucha esto en la toma, pero bueno. Este, pues nada, ¿cómo te sientes, Barbar, de estar aquí de nuevo? Me siento muy bien, muy feliz. Me siento diferente a la vez pasada. ¿Por qué? No sé, como que soy otra. ¿En qué sentido? En todos. En todos. Sí, de hecho, lo primero que te quería preguntar era eso, pues porque... Me daba la impresión al principio, sinceramente, dentro de muchas cosas por las cuales yo... Bueno, es que creo que está... Es normal querer entender cosas y juzgarlas para poder comprender el trasfondo de... Ajá. Y usualmente las personas lo hacemos naturalmente. O sea, inclusive los objetos, las nubes, tú las ves y dices, ah, mira, esa tiene forma de algo. No puedes comprender el concepto de que algo es y ya. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención cuando viniste aquí es que viniste completamente de negro. Y yo tenía una percepción de una Bárbara Fox que había investigado y que había escuchado comentarios acerca de... Para sacar el episodio de manera... ¿Cómo se dice? O sea, no despectivos, güey. Ajá. Que, pues, eras una persona que era más... Es que no sé cómo decirlo. No sé la palabra exacta, pero... Más expresiva. Ajá. Creo que es una buena manera de decirlo. Expresiva tanto visualmente como personalmente. Y me llamó la atención que vinías de negro. Digo, no sé si hay alguna historia detrás. No. De eso simplemente sucedió y ya. Sucedió y ya. No, no hay nada, literalmente nada. No, no. Y no lo ves y dijiste, hey, me veo. Sí. De cierto modo. Ajá. Sí puede ser. ¿Qué fue lo que te dio? O sea, ¿cómo se sintió verte ahí en retrospectiva y decir, fui de negro? Dije, me vi y dije, ay, fui toda de negro. Pero, qué raro. Pero, ¿ah? Qué raro. No, usualmente no usas negro. Sí, sí uso, pero... Este, se me hizo raro que, por ejemplo, era de... Fue de vía. No sé, como que... Pero hoy me siento muy bonita. Sí, lo primero que te dije ahorita era que se veía un contraste estético. Ajá. De manera visual con tu blusa fuchsia. ¿Fuchsia es el color? Fuchsia, ajá. Rosso mexicano. No sé cuál sea la diferencia entre esos tres colores. Pero estoy seguro de que alguien sí. Y una disculpa a la persona que sí sabe cuál es la diferencia entre esos tres colores. Pero, más allá de esto, ¿cuál tú crees que sea el trasfondo de lo que me acabas de decir? De que tú sientes que eres una persona completamente diferente en todos los sentidos. Creo que, pues, visualmente ya notamos un cambio comparado con el episodio anterior. Digo, también ha cambiado cosas aquí en el programa, como esos micrófonos que estás estrenando. Yo los estoy estrenando. Sí, estás estrenando los micrófonos. ¿Qué se siente estrenar los micrófonos de Luno Fox? Estoy ayer haciendo estas fundas. Es un honor, ¿eh? Es un honor. Y te quedaron súper cool. Sí, la verdad, estoy muy orgulloso del resultado. Tenía miedo de que quedaran poco estéticos. No, están bien. Pero creo que logré un resultado decente. Son unos RodePod Mic. A la gente que le interesa. No hay solo por el audio. Ahí los ven. RodePod Mic. Y les posee una extensión para poder manipularlos de esta manera. Ok. Pero sí, no te cambio tanto el panorama. Ahora sí, la pregunta directa sería que, ¿qué es lo que crees tú que ha cambiado de la primera vez que viniste a ahorita? Pues mira, entrada físicamente, creo que venía más castaña la vez pasada. Venía más sobria, toda de negro. Más sobria. Ok. Sobría en la vestimenta. Ah, ok, ok. No sobria de alcohol. No sobria de alcohol. Que es válido, la verdad. Ahorita estoy sobria. Digo, si me hubieras dicho que querías tomar aquí en el programa, podríamos haberte hecho algo. Ah, pues mira. ¿Hazemos una pausa? Eh, sí, como que venía más, como ¿qué va a pasar? ¿Sí me explico? Más la expectativa. La expectativa. Pero hoy me siento ya más en confianza, me siento libre, me siento, no sé, diferente. En todo. En todo. ¿Qué es la mayor diferencia que has tenido fuera de tu cambio? Que ahorita vamos a platicar de eso. De, ¿cómo se dice? ¿Miembro? De, no. Tu operación. Ajá. De. Reasignación sexual. Reasignación sexual. Es la palabra. ¿Cuál crees que tú sea el cambio, sin contar esa experiencia, de la Bárbara de antes a la de ahora? ¿O crees que no hay alguna manera de poder deslindar tu manera de vivir dentro de ese parámetro? Yo creo que me siento más segura. Me siento más plena. Me siento yo misma. Es parte de lo que hablaste en tu video, ¿verdad? Es parte de... ¿Cómo fue esa experiencia? Para empezar a grabarlo. Bueno, creo que es importante a la hora de contar este tipo de experiencias, entender un poquito el contexto. Entonces, ¿qué te parece si vamos desde la idea que te surgió a ti de documentarlo? O sea, ¿cómo partió esa Bárbara de empezar viendo que esto podía ser una realidad para su vida? Y queriendo, aparte de documentarlo y después de documentarlo, publicarlo y luego recibir toda la retroalimentación. Que fue bastante, ¿eh? O sea, yo hasta viendo y no me podía creer esos números. Digo, o sea, tienes una cantidad de seguidores bastante amplia comparada conmigo, vaya. Pero, o sea, la reacción que tuvo mediáticamente fue bastante numerosa. Sí, fue numerosa. Mira, yo creo que la idea de hacer el video partió desde el momento que dije, me voy a operar. Desde el primer momento estuvo en mi cabeza hacer el video y también mi mamá me decía, hazlo, tienes que aportar, tienes que enseñar y educar un poquito, aunque sea la sociedad. Y creo que, creo que ahí voy, ahí voy en ese camino. De la educación. De aportar algo. Sí, precisamente te quería platicar de eso, de que la vez pasada no me quedó muy claro, como te digo. Yo suelo hacer mis propias conclusiones acerca de todas las cosas. Obviamente, estas narrativas que me impongo para hacer un juicio personal son completamente una idea mía que comparto conmigo mismo y voy retroalimentando con el tiempo. Una de las cosas que me llamó la atención fue que yo te pregunté en el programa que si tenías alguna idea precisamente de esto. De generar alguna especie de movimiento, algún llamado de atención, algún evento, no sé, para ayudar a este tipo de agendas a que tengan un mayor auge. Al menos aquí en la ciudad o en la región, no sé, que alcance. En ese entonces no me imaginaba que alcance podrías tener. Además, me doy cuenta de que independientemente de eso, creo que la situación brinda esta oportunidad al alcance de exponenciarse. Y me llamó la atención que no me dijiste en el programa y me dijiste después. Me dijiste, sí, ahí tengo algo preparado, pero no quiero decir qué va a ser todavía. Y yo, ok. Y después me dijiste que te ibas a operar. Y yo no vi una conexión directa. O sea, yo no noté, o al menos me imaginaba algo distinto con la pregunta que te había hecho yo. O sea, yo no notaba esa conexión, como te digo, dentro de estos mundos de voy a hacer un movimiento a voy a operarme y documentarlo. ¿Cómo crees tú que sea el impacto o la conexión dentro de estos dos mundos a la hora de tú experimentar algo personal? Pues lo acabas de decir, es algo totalmente personal. Es algo que va más allá de mi operé y punto. Yo creo que al exponerme tan vulnerable, al exponerme de esa manera, como me vieron en el video, y decir cosas que la gente no habla, decir cosas privadas, decir cosas íntimas. Cuando dices que la gente no habla, ¿a qué te refieres? Al sexo. Específicamente. Al sexo. La gente lo tiene como un tabú. ¿Al sexo hablando de las relaciones sexuales o al sexo de la construcción? Al sexo hablando del sexo. Ok. Ok. La gente no habla y la gente se espanta. ¿Sí me explico? Entonces, al hablarlo tan directamente y tan explícitamente, fue algo como que la gente lo recibió como que explícita. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque me lo dijeron amigas mías de que es que dijiste cosas que son muy tuyas, muy la intimidad y cómo. Sí. Precisamente eso era lo que quería lograr. Que la gente normalice cada vez más todos esos temas que no tienen nada de malo. ¿Sí me explico? Sí. Pero creo que no resuelve mi pregunta. Ay, a ver. O sí. O sea, bueno, sí la resuelve un poco, pero sigo sin ver el impacto como... Bueno, no. No es cierto. Es que hacer un movimiento... Sí, sí. O sea, es parte de... Es como, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo de contenido, ¿sabes? Brindarle un espacio a la audiencia para platicar de cosas y que se hayan escuchado. Ajá. Al yo hacer un movimiento, yo apoyaría a otras personas. Sí. Y en el video me abrí completamente. Y fue algo personal, íntimo, que quise compartir. Entonces son dos cosas distintas. Muy diferentes. Sí, o sea, sí entiendo, pues. Pero, ¿por qué no también hacer la otra parte? Ah, sí, claro. Estoy abierta a hacerlo. ¿Hacerlo en qué sentido? Conferencias como las que he dado. Apoyar, simplemente apoyar y que sepan que tienen un apoyo conmigo. ¿En qué aspecto? Se ha acercado gente a... Se han acercado mamás de... Ok. De niños, de niñas que sienten que algo está diferente en ellos. ¿De sus hijos o cómo? Ajá, en sus hijos. De que, oye, Bárbara, ¿tú cómo te diste cuenta? ¿O qué pasaba en tu infancia? Porque fíjate que mi hija o mi hijo le notó estas características que... Que posiblemente sea una persona homosexual o transgénero. Quiero que me ayudes, oriéntame. Entonces estoy abierta a... ¿Cómo es? O sea, ¿qué decidiste hacer después de esos...? O sea, ¿cómo orientarías tú a una madre? He recibido a mamás en mi casa, por ejemplo. Ok, pero o sea, ¿cómo es la orientación? ¿Cómo es el ok? Haz esto, porque yo creo que... No, 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 no. ¿O cuál es tu tipo de orientación? Es más, plática, contarles mi experiencia y decirles que todo va a estar bien. Va a empezar. Ok. También mi mamá ha influido en eso. Mi mamá también... Ok. Sí, tiene más sentido que tu mamá sea la que aborde ese aspecto. Como madre. Sí, mi mamá. Porque tú como... O sea, como persona a lo mejor. Yo lo abordo como la persona que lo vivió. Sí, sí, sí. Y mi mamá lo aborda como... Como la persona que... Como la persona que vio a alguien que... Que vio... Que vio... Exacto. Sí, sí, sí. Que luchó por su hija y que veía cosas también, pero que... ¿Quién le ayudaba en ese entonces? Sí, me explico. Sí. Y como madre yo que también está complicado el hecho de procesar todo eso. Y más, tu mamá nunca tuvo alguna ayuda al respecto. O sea, nunca supiste si hubo alguien que ayudara al que tú... Al que ella pudiera entender la situación. O tú fuiste la que impartió esa ayuda a su... No, pues mi mamá... Mi mamá fue... Mi mamá es una persona muy... Muy católica. Muy acercada a Dios. Muy religiosa. Muy religiosa. También tuvo ayuda psicológica. Como que fue un conjunto de cosas que la ayudaron también. Sus amistades. Fue de todo un poco. Pero no hubo alguien que de la mano la tomara y le dijera, oye, ve el panorama, ¿sabes? O sea, fue más su construcción de todo lo que vivió que una ayuda específica, como los que estás comentando ahorita. O sea, nunca fue alguien, ella con alguien a decirle, oye. Ok. Y ella te ha platicado todas esas vivencias o solamente las he usado por encima. Porque yo, o sea, como me contaste la experiencia que tienes con tu mamá, pues deben de tener un lazo íntimo bastante fuerte. Y sinceramente, yo no haciendo que tenga un lazo igual de íntimo con mis padres. Y puedo entender el por qué. Porque es una situación completamente diferente. Es una vivencia completamente diferente. El nivel de confianza que se tienen está construido con otros cimientos. Y no tiene ningún problema que yo viva así con mi madre, ni que tú vivas así con tu madre. Pero sí está como que hasta... Es que está esta idea también de que muchas veces los padres quieren ser amigos. Ajá. Y creo que eso a veces se puede tornar un poco extraño si se es demasiado abierto. Y te pregunto esto para saber si tu madre te ha contado cosas que a lo mejor tú dices, no era necesario que me contaras eso, mamá. No, pues me contó... Me ha contado de sus experiencias cuando apenas empezó toda la revolución. ¿Qué fue? Hace seis años, cuando les dije que era... Cuando descubriste... Cuando descubrí y les dije... El término transsexual. Y les dije que era transgénero. Ok. ¿Cuánto tiempo te tomó realizarlo a ti? O sea, que te caiga el 20 y decir sí. ¿O fue la primera vez que lo encontraste ya? ¿En cuánto lo escuchaste decirte? Te sentiste identificada con ellos. Sí. ¿Cómo lo encontraste? O sea, me platicaste que investigaste y que en Ciudad de México pues había mucho de esto. En Bajalajara también. ¿Cómo fue el primer contacto con la palabra o con el término o con la experiencia de alguien y sentirte identificada? ¿Cómo fue su avivencia? Un amigo. Un amigo me dijo... Oye, creo que tú no eres... Que tú no eres gay. Y yo, ¿cómo? ¿Por? Y me dijo... Eres transgénero. Yo, ¿qué? Y pues ya. Me puse a investigar. Vi unos videos de una trans youtuber. Y dije... ¿No fue la que me mandaste? Victoria Volkova. Sí. ¿Ese video fue? ¿Ese específico o videos parecidos de su canal? No, desde antes. Desde antes de que ella se hiciera la operación. Ella documentó todo eso antes y después. Ajá. Ok. ¿Y cómo fue el... O sea, estabas sola. Estabas viéndolo en tu casa. Estaba sola en mi casa. Sentiste que algo se te abrió una puerta o... Sí. Dije... Esto soy. Y por eso mi primer show, performance, vocal, coreográfico se llamó Esto soy. Ok. Porque fue esto. Porque esto soy. Literal. ¿Los monólogos de la vagina fueron antes? Después. Después. ¿Y cómo se sintió hacer los monólogos de la vagina? Sabiendo que eras atrás. Pues fue una experiencia bonita. Pues padre. O sea, pero no sentiste que estaba como chistazón. Sí, estaba chistazón. Porque en ese entonces no tenía vagina. Sí. Fue como que... Me imagino que así se debe de sentir. ¿Y si se siente así? Ajá. Ok. ¿Qué tan diferente, por ejemplo, es la sensación de estar con alguien como... Como hombre antes de operarte, como mujer antes de operarte y como mujer después de la coraza? Cristo. Es... O sea, en cuestión de sensaciones. No hay punto de diferencia. Porque para empezar, yo no lo usaba. Yo no usaba mi pene para nada. No más para hacer pipí. Entonces... Imagínate la incomodidad que era tener una relación sexual. Porque yo era... Me quiero tapar. No quiero contacto. No quiero que veas. Luz apagada. Era muy incómodo. Era muy incómodo. Pero lo hacías. O sea, había gente que aceptaba esa disposición. Sí, sí, sí. Sí. Sí, claro. No sé. Porque es que para... Te voy a decir algo. Pero, o sea, estos eran encuentros casuales. O tú no solías tener encuentros casuales por temor a que no aceptaran tanto tu manera de experimentar tu sexualidad. No. Digo, tampoco... Porque es válido. Porque pues, o sea, mucha gente dice, oye, pues no voy a... O sea, no me siento muy cómodo con alguien como para conocerlo y llegar a ese punto. No, sí, 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 sí. Sí pasaba. Pero con las personas... Ay, con las personas. Este... Con la persona. Cuando yo tenía relación sexual era porque esa persona me conocía. Ok. Ya había un vínculo afectivo y de confianza. De confianza más que nada. No había un vínculo afectivo. Puede ser. Puede ser. Ok. Pero... Pero tú te sentías segura de poder decirle. Ah, claro, claro. ¿Para qué? Claro, claro. Yo jamás... Imagínate conocer a alguien, intentar algo de intimidad y... Oye, ¿qué sorpresa es esa? ¿Sí me explico? Sí, o ¿cómo qué sorpresa es esa? Pues, ¿qué sorpresa es esa? Que no muevas nada. No, de que tienes pene. Yo pensé que tenías vagina. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok. Pero yo decía antes. ¿Cómo antes? O sea, antes de tu... Este... Cuando eras hombre, vaya. Ok. Ok. Me explico. O sea, por eso te preguntaba. Desde que empezaste a vivir tu vida sexual, que no sé si ahí mal interpreté yo del punto de anclaje a ahorita. O sea, el progreso de tus sensaciones, tanto de... Es que de... Cuando era... Cuando era... Hombre. Hombre, sí. Cuando fui, cuando dije soy mujer trans y después de la operación es algo muy diferente. No tiene comparación. Pero, o sea, lo que quiero saber yo es cómo se vive. O sea, no tanto, no tanto el aspecto físico, sino cómo lo interpretas tú a la hora de estar teniendo, pues, estos... O sea, conociendo gente, etcétera. O sea, no sintiendo que puedas ser una persona tan libremente a ese punto. O sea, sí. Es más el rollo mental. ¿Me explico? Ajá. O sea, ¿cómo es? Yo creo que es eso. No, no, no ser libre. Para nada. Así se siente. Así se siente. Se siente que estás en una jaula. Literal. O sea, imagínate conocer a alguien, hacer click, pasarla genial, platicar horas, congeniar y... ¡Wow! Eres súper simpática y hermosa y guapísima. Sí, el coqueteo, ¿no? Ajá. Sí. Y el momento yo de decirles, oye, fíjate que soy una mujer trans. Bloqueada. O sea... ¿Cuánto tiempo te tomabas tú para poder tomar esa decisión de decirle? O sea, ¿qué sentías que tenías que hacer? Es depende. Depende de qué? Es depende. De la persona. De la persona y de la situación. Por ejemplo, si me encontraba... Si un chavo me quería ligar en el antro, pues no le decía. Porque no lo iba a volver a ver en mi vida. Y no me iba a ir con él esa noche. Pero, o sea, no llegaba a ese punto. O sea, te pregunto... No dejaba. No dejabas que llegara a ese punto. No dejaba que llegara. Ok. Pero porque sentías que iba a haber un rechazo. Exacto. O porque no querías. Exacto. Porque yo no me daba el permiso de sentirme menos por una persona que conocí en el antro. Claro. Y tú, o sea, ¿te sentías menos tú a la hora de exponerte ante alguien? No me sentía menos... Bueno, exponerte. ¿Cómo se puede decir la palabra? Exponerte. De abrirte. De abrirme. Me sentía menos en el aspecto de que... Güey, me acabas de decir que soy hermosa. Que soy simpática. Que me quieres seguir conociendo. ¿Por qué cambia todo? ¿Por qué me vuelvo Fiona ogro cuando hace un segundo era Fiona princesa? ¿Sí me explico? Sí. Es que sí... Sí comprendo hasta cierto punto. O sea, no te voy a decir que yo entiendo completamente cómo te sientes. Porque obviamente no. No. Obviamente no. No. Lo único que puedo llegar a hacer es empatizar con la situación. Comparándola, como te digo, con lo que yo puedo entender de la situación que sería la falta de amor propio. No sé si... No sé si... Y yo creo que la falta de seguridad también. Es que viene de lo mismo. ¿Estás de acuerdo? O sea, el amor... No puedes ser una persona segura si no tienes el amor propio y sentirte cómodo contigo mismo. O sea... Y yo no me sentía cómoda al 100% conmigo misma. ¿No tenías amor propio? ¿Cómo definir? O sea, porque también me comentaste que vivías mucho a terapias de chiquita. Entonces, me imagino que te inculcaron el amor propio. O te diste cuenta del amor propio. Sí tenía amor propio. Sí tenía amor propio. Tenía buena autoestima. Tenía seguridad. Tal vez no al 100%. Y ahora caigo en cuenta que después de la cirugía fue un... Guau. Me amo al 100%. Me acepto al 100%. ¿Cuánto dirías que era antes en porcentajes? Un 80%. Ok. ¿En todo? En todo. Y ahora caigo en cuenta porque... Igualmente, cuando salía con mis amigas, era de que... Ay, pero me veo bien. Tú hacías el talk. No sé cómo se dice en español. Montarte. Sí, claro. Ok. Sí, claro. Porque tú necesitabas... O sea, no te sentías como si alguien lo veía. Claro, ¿cómo crees? No, pues es que hay todo tipo de personas. Pues alguien de que sí... Por ejemplo, hay drag queens que no hacen el talk. Ah, pero esos son drag queens. Sí, pero también son personas. ¿Estás de acuerdo? Ah, claro. Y como personas, a lo mejor ellos se identifican como una persona trans y no hacen talk. Porque dicen, oye, pues no necesito tener vagina para ser una persona trans. Tal y como tú lo pediste. Es que exacto. Es algo que ya depende de cada persona. Yo no me sentía cómoda. Yo no me sentía cómoda en ningún aspecto. Pero ¿por qué no te sentías cómoda? O sea, si tú estás diciendo que te llevaban a terapia y que entendías lo que era el amor propio y realmente te sentías segura de ti. Sí, pero te acabo de decir que no era mi seguridad 100%. Ok. Pero, o sea, esa falta de seguridad, ¿a qué se debía? Simplemente a que no te sentías cómoda con esa parte del cuerpo. A que no me sentía cómoda con mi cuerpo. Imagínate tú verte en el espejo y no ver lo que está aquí. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cómo describirías lo que está...? Yo me veía al espejo y veía... Un pene. Ok. Pero en mi cabeza... Y yo en mi cabeza era una mujer completa. Referiéndome a la vagina. Sí. Ver una mujer. Entonces, imagínate lo que era ver un pene ahí. Donde no quería el pene. Donde... Pues... Donde no estaba... Donde no estaba bien para mí. Sí, sí, sí. Que estás de acuerdo que es complicado que alguien heterosexual se lo imagine, ¿no? Ajá. O sea, no... Tampoco se trata de desvalidar. Porque, pues, claro que no. Cada experiencia humana es completamente distinta. Y tanto tú como yo, pues, tenemos cosas que vivimos que nadie puede desvalidar solo porque se le dio su gana. Ajá. Pero, este, mucho del discurso de este... O mucho de la problemática es precisamente eso. La manera en la que no es tangible para alguien que no lo ha vivido entender que es realmente sentir que tú no ves eso en el espejo. Ajá. ¿Sabes con qué? Con que las personas que han pasado por un trastorno alimenticio pueden llegar a entender. ¿Por qué? Eh... Ah, por el tema de verse de otro modo. Ajá. Exacto. O sea, literalmente es visual lo que haces. O sea, la sensación es visual. O es un... Porque, o sea, si lo comparas con un trastorno... No, 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 no. No visualmente. Ok. Sensorialmente. Tú tienes una imagen en tu cabeza de cómo eres. Visualmente. Si me explico, visualmente. Ok. Entonces, te ves en el espejo. En mi caso, veía un pene. Y decía, no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Nunca te gustó? Jamás. ¿Siempre rechazaste tu pene? Siempre. ¿Desde qué edad tienes conciencia de haber rechazado esa parte de tu cuerpo? Híjole, yo creo que desde el kinder. ¿Desde el kinder? Desde el kinder yo jugaba a las princesas. Jugaba a la casita. Sí. Jugaba... Pero desde esa edad rechazabas tu pene. O sea... No, yo creo que a esa edad ni siquiera tienes conciencia de la parte sexual. Claro. Por eso te pregunto. ¿Desde qué edad rechazaste o sentiste un desapego total con tu miembro o tu aparato sexual? Yo creo que desde la... Que tú tengas conciencia. Desde la secundaria. ¿Te acuerdas de la primera vez que sentiste que no... Que no... Algo no congeniaba? Sí. Cuando... Yo en el kinder... O no. Yo creo que en primaria. Ok. En primaria fue de que... ¿Por qué mi hermana se sienta para hacer pipí? Y por qué yo... Me tengo que... Tengo que hacer parada. Y aparte... Tengo... Tengo esta cosa. Ok. Y desde ese momento... Empecé a hacer pipí sentada. Desde la primaria. Ok. De hecho... Sí. Hablando con mis amigos me preguntaron... Güey. ¿Habrá hecho pipí? Desde siempre. Y yo... Cállate. O sea... No necesidad de hacer ese tipo de preguntas. Ajá. Pues ya las contesté. No, no. Es que... Siempre... Que quiero abordar esos temas. Me causa conflicto porque yo sé que no soy la persona indicada para hacerlo. Pero el hecho de que... De que... Yo puedo hacer preguntas... Que están fuera de lo... Lo aceptable. También es interesante. Claro. Porque es... Es unir ambas partes que son distintas. O sea... Es... Tanto tú que viviste esto como yo que nunca he vivido eso. Y quiero... Y quiero comprenderlo. Y quiero hacer... Entenderlo. Ajá. O sea... Me gustaría poderlo... O sea... Poderlo tangibilizar yo. Es como... Por ejemplo... En una plática que tenía... Este... José Madero con... Con Roberto Martínez. Eh... De repente José Madero pasó al lado de alguien que no tenía un brazo. Creo que era un brazo o era alguna... Alguna extremidad que no... Que no tenía pues la otra persona. Y alguien le dijo... Oye pues... Para que veas, güey. Que tengas... Que seas más consciente de los privilegios de los que goces. Y es como... Güey... ¿Cómo voy a empatizar con alguien? ¿Cómo voy a empatizar con una sensación que nunca he tenido? ¿Sabes? O sea... Yo siempre he tenido brazos. Siempre he tenido piernas. ¿Cómo esperas que yo sienta lo que sienta esa persona para decir... Ajá, mira... Sí, sí. Voy a validar. Voy a validar lo que tengo. Claro que no. No se puede. O sea... Uno nunca va a extrañar algo que nunca tuvo. Claro. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Y de hecho ahorita que comentas esto del... Del... ¿Por qué mi hermana se siente ahí o no? Bueno... Yo nunca... O sea, no tengo el recuerdo de haberme preguntado eso. Pero ahora que lo pienso, pues... Probablemente sea una pregunta que se hace a alguien comúnmente, pues... Ajá. El hecho de que esos pensamientos hayan pasado por mi cabeza es como que... A lo mejor y no. ¿Sabes? O sea, puede ser una pregunta común, pero yo nunca la... O sea, no me acuerdo de haberme preguntado eso. Ajá. Entonces, ¿por qué tú sí te acuerdas si yo no? ¿Sabes? A lo mejor no sé si yo nunca en mi vida. Y a lo mejor es... Es algo de... Es una experiencia personal tuya que tiene que ver con todo esto. Pero... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué hiciste tú hacer sentada? Después de eso. Porque yo me identificaba más... ¿En la primaria? En la primaria. Ok. Yo me identificaba más con el género femenino. Desde la primaria, desde el kinder. Pero eso de sentirte identificada... ¿Qué aspectos abarcas? Pues como veía que mi hermana se sentaba. Como veía que mi mamá se sentaba. Como veía que las niñas se sentaban. Pues yo me sentaba. Ok. O sea, tú... Siempre te inclinaste hacia todo lo femenino. Ajá. Sin... O sea, nomás. Sin conciencia alguna. Naturalmente. O sea, simplemente sucedió. De hecho... Bueno, no de hecho. Este... Ahorita... Investigando para este programazo. Que si no estás suscrito, denle like y suscríbanse. Si quieren seguir... Eh... Viendo a Bárbara. Aquí. Eh... Eh... Salió una... Una plática. De Sisek. Que es un filósofo ruso. Que... Que hace estas comparaciones... Esas comparaciones de que... A lo mejor... Y nosotros nos estamos... Cuestionando mal... La manera de existir. ¿Sabes? Como... ¿Por qué tiene que haber... Ciertos parámetros... Para vivir o experimentar... La vida. O sea... Porque no simplemente... Hay un... Un uso libre... De la expresión. Un uso libre de la... De la... De la elección... De cada persona. O sea... No... No... Es complicado también el hecho de imaginarte... Algo cuando no lo has vivido. Nunca vas a extrañar lo que nunca has tenido. Pero... Pues está curioso verlo del otro lado de la moneda... Donde no hay... Donde hay... Más ambigüedad... De la que usualmente... Tiene uno como parámetros, ¿no? Uh-huh. O sea... Está... Está curioso. Me llama mucho la atención. Muy complejo. Demasiado complejo. Después de... De que... De que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya ando agarrando muletillos. Cabe aclarar que no voy a dormir bien para este episodio. He dormido muy, muy mal. Pero... Pero aquí estamos dándole... Para sacar lo mejor... De... De estos... Invitados. Sí. Va a ser muy interesante esta plática. Este podcast. Porque nunca has tenido alguien como yo aquí. Sí. ¿Ya te tuve una vez? Ahora... Bueno. Después de que se me haya ido el rollo... Tres años... Creo que puedo retomar con lo que... Estábamos platicando de... Ok. Eso fue antes... Cuando Bárbara... Hombre... Vivía. Ajá. ¿Cuál crees que haya sido más complicada? O sea... Cuando... Cuando eras... Bárbara mujer con pene? Cuando... O cuando eras Bárbara hombre. ¿O crees que la vivencia... Haya sido diferente... Por el hecho de no... Haber... Distinguido que eras... En ese entonces. Hablando de... Lo sexual... Dices... Sí. De lo sexual ligado con... Con la manera de ver... Cómo podría funcionar una relación con alguien. Mira... Hablando de Bárbara... Hombre... Y hablando de... Me da risa. Hablando de Bárbara... Antes de transicionar... Ok. Y hablando de Bárbara... Después. Después de transicionar... Antes de la cirugía... Eh... Fue muy diferente. Este... Porque siendo... Hombre... Que según en ese momento... Yo... Tontamente... Hombre gay. Hombre gay. Ajá. Pues... No tenía que dar explicaciones. Si un hombre gay se me acercaba... Pues... Sí. Era un gay. Y era hombre yo... En ese momento. La gente sabía... O sea, tú lo contabas a la gente que te sentabas para... No. Para hacer el baño. No, nunca lo... Pues mis amigas. Mis amigas. Yo creo. Ay... 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 Hola, soy... Soy... No, pero o sea, cuando eras... Hombre. No. No. ¿Tú platicas cómo haces pipí? Pues no. ¿Por qué? Pues no. Pero o sea, quién sabe. A lo mejor y... No. Pues no. No sé. No sé. Me pareció curioso preguntar. No. No. Digo yo... Yo... No es como que tengo una manera extraña. Creo que es bastante normal. Pero antes sí... Para... Bueno, estaba muy pequeño. No tan pequeño. Vamos a hablar de cómo hacemos pipí. No tan pequeño. Vamos a hablar de... Ese es el programa que ustedes decidieron ver. ¿Cómo ir al baño? Según... Danilo. Este... Yo solía... Ahorita que mencionas eso de que no le contabas a nadie. Sí me... Sí me daba bastante pena. No sé por qué lo hacía, la verdad. Pero yo me... Me quitaba toda la ropa para hacer... Pipí. Del baño. No. Para hacer... Popo. Ajá. Ok. Lo cual es... Está... Está raro. Está raro. Pero ¿por qué está raro? O sea, lo que... O sea... Pues... No sé. O sea... Es algo... Nunca se lo conté a nadie, obviamente. Creo que es una manera de exponerme aquí... Bastante curiosa. Espero no me digan nada al respecto. Porque ya no lo hago. De hecho es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo bastante... Me puedo imaginar. Sí. Bastante. Y no... O sea, ponle que... Antes de la secundaria diría yo. Que es una edad aproximada... Ok. Hasta la cual yo... Usaba. Practicar esto. Ok. No entiendo... O sea, no entiendo el trasfondo de... Simplemente lo hacías. Ajá. Y ya. Igual que tú. Igual que yo. Simplemente lo hacías y lo seguís haciendo. Ah, claro. Y ahora con más razón. No, pues sí. Ahora con más razón. Entonces... Ahora. Tu primera... Bueno, no. Vamos a hablar primero de la operación. Ok. Vamos a hablar del video. Ahorita que veníamos hablando... Ok. Al principio de tu idea de cómo nació y todo. Que, o sea... Llegaste... A Mazatlán. Fue Mazatlán, ¿no? La operación. Llamaste a Mazatlán. Y cómo era el estar ahí. O sea, o sea... Cómo... Cómo sentías que... Que iba a... A... A proceder todo. O sea, qué... Tenías para la bárbara de después. Independientemente del cambio físico. Yo llegué a Mazatlán... Sin nervios. Sin dudas. Ajá. Sin miedos. Yo llegué... Haz de cuenta que había llegado al cine. Así. Sí. Literal. Palomitas de acá. Palomitas. Me da dos entradas para la operación. Sí. Ajá. Me acosté en la camilla. Me canalizaron. Me dieron la batita. Ya sabes. Yo llegué... Súper relajada. Y mi expectativa... Después de la cirugía... Al momento de despertar de la anestesia... Era... Que me iba a morir del dolor. O sea, tú ibas a... Mentalizada al dolor. Simplemente. Yo iba mentalizada... ¿No ibas pensando en qué va a ser la bárbara después de operarse? No. Como... No, nada. Yo estaba mentalizada y preparada... Para sufrir... Uno de los dolores más grandes de la vida. Y ya. Y ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Para ti no había un antes y un después. Era... Ese momento va a ser... El que determine qué va a ser la bárbara del futuro. Y qué no. Sí. Digo, porque todos hacemos... O sea, todos vivimos anclados al tiempo. Y creo que todas las experiencias que tenemos... Van ligadas a una experiencia después. Por ejemplo, yo ahorita que estamos grabando... Pues ya estoy visualizando cómo voy a... Hacer los clips. Cómo voy a subir el video. O sea... No es como que esté completamente deslindado de... O cuando vas al antro... Pues vas al antro y pues vas a ver qué pasa. Pero... O así va así. Estás tomando y dices... Pues voy a ponerme bien pedo, ¿sabes? Ajá. O sea, por eso te pregunto que sí. ¿Qué veías después de la operación? Yo después de la operación... Veía una bárbara segura. Veía una bárbara plena. Veía una bárbara... Te visualizabas así. Feliz. Me visualizaba con un viquinazo. Ok. Me visualizaba haciendo lo que amo más sintiéndome al cien por ciento. Bailar sin tener que estar incómoda. Tratando de ocultar eso. No, bailar ha sido una chinga. Bailar y ponerme vestidos tipo para boda. Era una friega. Me imagino. Era una friega. Era un dolor aparte. Te dolía. Sí, pues... O sea, ¿cuánto fue el tiempo máximo que tuviste un montaje, por ejemplo? De horas. O más. Todo el día. Todo el día. O sea, ni siquiera en tu casa era como que no. Literalmente te levantaba así. Exacto. Todo el día. Todo el día. Wow. ¿Pero por qué? Porque tú no... O sea, tenías que vivir... O no lo tenías, sino que sentías la necesidad de no vivir con eso. Exacto. Y eso no tiene que ver con algún... O sea, perdona la pregunta, pero no tiene que ver esta relación de no sentirte cómodo con el tamaño de tu pene. No. ¿No? Con el simple hecho de tenerlo ya me daba repulsión. Ok. Guau. Todo el día... No mames. No, no, no. Todo el día. O sea, todo el... Llegó a un punto en que no sentías o mentalmente bloqueabas la sensación de dolor. Bloqueaba la sensación, ajá. Y eso no era dañino. O sea, me imagino que sí, hasta cierto punto. Pues me imagino. ¿Qué tan drástico pudo haber sido el estar viviendo así para la operación, por ejemplo? ¿No hubo algún efecto? No hubo. Ajá, no. En el funcionamiento, al menos a la hora de vivir. No, no había alguna... A la hora de vivir, ¿cómo? Sí. Pues no sé, o sea, a largo plazo estar todos los días... Ay, pues no, me imagino que sí. Puede ser. Puede ser, porque una vez, fíjate. Pues ya, sí, ya te conté otras cosas. Sí, ya conté yo que me bichaba pera al baño, o sea... Este... Sí. En una ocasión fui a una boda. El vestido que usé en esa boda era como un traje... Tipo un blazer largo. ¿Sí me explico? No, no tengo ni idea de lo que es un blazer largo. Bueno, usaba un vestido... Un vestido en X. Sí. Me puse, pues, un calzón especial para ocultarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es un calzón especial? Una media, literal, una media. Ubicas las medias. Sí, una media. En forma de calzón y ya. O sea, es grueso. Es grueso. Ok. Ajá. Sí, porque platicando con Jesús, el D-Rose, drag queen, este... Pues, platico de que no había mucha mercancía de este tipo de... Ajá. Sí, 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 sí. De vestimenta, ¿no? Literal es un calzón con media. Ok. Entonces, yo llegué a la boda y ya me sentía incómoda. De que, ay, no, me está oliendo. Está muy apretado esto. Muy apretado. Entonces, ya no aguanté. Ya había pasado mucho, mucho tiempo. Fui al baño. Estaba negro. No mames. Estaba negro. O sea, no tenía circulación. Y entendí el dolor de que, oh, con razón, no aguanto el dolor. Pues, ahí me estuve en el baño hasta que... Agarró color. Agarró color. Y, pues, ya, vámonos otra vez. Otra vez te lo pusiste. Se te valió madre. Claro. Yo no iba a salir... Yo no iba a salir con... Con nada. Pero, no sé. O sea, hacerle... Hacerle unos cortecillos en las piernas para que se... ¿Sabes? La, la, la... No. Bueno, no, no se podía, ¿verdad? No, no se podía. O sea, es que... Bueno, era completamente... ¿Qué tan grueso era, por ejemplo, de los muslos? No, los muslos no. No, no había nada. Era un calzón. Ok. No, pues, no había manera de... No había manera. No había manera de... No me voy a decir. Literal, te valió. ¿Y cuánto tiempo estuviste después? O sea... Ah, como unas... Del año. O sea, fue eso. Te diste cuenta. Estuviste ahí tanto tiempo. Y después te lo viste a poner. ¿Y estuviste cuánto tiempo más? Unas... Pues, hasta la... Ya esta noche. Hasta la madrugada. Y no te volvía a doler. O sí. O sea, ya está tu casa y... Fue como que ya. Llegué a mi casa y fue... No puede ser... Negro, literal. Negro. Pero en tu mente no... O sea, literalmente pudiste bloquear esa sensación. Qué curioso funciona el cerebro, ¿eh? Ajá. O sea, cuando no... Igual cuando estamos distraídos, muchas veces no sentimos el dolor de... Ajá. O las cosquillas. Por ejemplo, cuando me hacen pedicure, yo soy una persona muy cosquilluda. Que en el momento... Yo estoy viendo a la persona que me está haciendo el pedicure. Yo soy de pegar patadas, de reírme, de no... Agarro el cel, no veo nada y estoy tranquila. Puedes deslindar completamente eso. Ajá, sí. Wow. Es que, o sea, me llama la atención como muchas de las cosas que vivimos son muchas veces potenciadas. Ajá. Por el pensamiento que tenemos acerca de esas cosas. Ajá. Parte de eso son las expectativas que, pues, no... Yo la verdad... Tuve problemas con hacerme expectativas de las cosas. Y creo que todavía me sucede, pero pues como toda persona... A veces te emocionas por algo, ¿no? Y no puedes evitar que te sientas mal con el resultado que tú no esperabas. Pero también está la parte de... ¿Por qué tengo que limitarme a sentir? Ajá. O sea, ¿por qué? ¿Tú te sentías que te limitabas a sentir algunas cosas? Claro. Totalmente. Pero fuera del aspecto sexual. O sea, ¿tú sentías que tenías que limitar cierta parte de tu vida hacia las personas? ¿Cómo a salir a las personas? Hacia las personas que las que convivías. Limitarme, no. No. Porque, pues, las personas con las que convivía sabían mi situación. Me limitaba yo misma. Me limitaba al querer usar un bikini que no podía. Me limitaba al estar con alguien que quería y no sentirme cómoda, no sentirme a gusto haciéndolo. En esos aspectos me limitaba. ¿Y qué tan diferente crees que sea, por ejemplo, de una operación que no es... O sea, que es un fin estético, ¿sabes? Es que sí es fin estético, pero te cambia la vida. No, es que eso trasciende. Pues ya no es un fin estético. O sea, es un cambio de vida completamente. Exactamente. No es me voy a operar la nariz. Exactamente. No, no es lo mismo, pues. Pero en el sentido de la interpretación de la incomodidad con tu cuerpo, ¿tú crees que la sensación sea parecida o tenga algo más que ver con el concepto? Constructo social de lo que vive la persona. A ver, ¿cómo me siento después de la cirugía? Me estás preguntando. No, te estoy preguntando cómo te imaginas que es el... O sea, es que yo lo estoy viendo y siento que todo parte de una falta de amor propio o de alguna incomodidad que tú tienes. Pero esa incomodidad muchas veces puede venir relacionada con el cómo te ve la sociedad. O el constructo que tú tienes acerca de tu cuerpo conforme a lo que has consumido a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, dices, güey, a lo mejor yo de aquí no estoy bien. O sea, no cumplo con esto que yo veo que todo el mundo cumple. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a abrirme otra vez. Voy a exponerme ya que estamos aquí exponiendo. Ay, no. La verdad, la verdad. No, 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 no. Es válido, es válido. Se siente, se siente. Es que... La gente... O sea, ya sé que a este punto del video ya me he criticado ni todo el rollo. ¿Y qué tiene? No, 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 no. O sea, es parte de lo que tengo que vivir si quiero seguir siendo una figura pública. Lamentablemente. Pero, este... Yo tengo... O sea, parte de lo que platicamos aquí... Sí me hace... Conexión. Me siento identificado por lo que te digo ahorita de las operaciones. Yo tengo una condición que se llama ginecomastía. Que para la gente que no sepa qué es... Próximamente voy a hablar de eso con otras personas. Es básicamente una... Parte de un cambio hormonal en el proceso de crecimiento de una persona. De la adolescencia a la adultez. Que dependiendo de tu índice de grasa corporal. Muchas veces a la hora del cambio esteromonal. Tu glándula mamaria adquiere grasa. Entonces, esto se perpetúa con el tiempo. Y ya no hay manera de deslindar la grasa de tu glándula mamaria. Entonces, lo que hace es que... Pues tus pezones se ven extraños. Hay gente que yo la verdad admiro que le vale madre esto. Al igual que te he comentado ahorita de la gente que significa como trans que tiene pene. Y que dice, oye, pues me vale madre. O sea, yo lo veo pero no podría hacerlo, ¿sabes? Pero no sé si es porque hay una falta de amor propio conmigo. A aceptación de mi cuerpo. O si es porque, como te he comentado ahorita. Este, hay cosas que yo he pasado por mi vida. Que he visto, que he experimentado. Que me hacen sentir un rechazo hacia esa parte de mi cuerpo. Es que puedes tener amor propio. Y no querer mostrar eso que tienes diferente. Ponte tú. ¿Pero qué sería el amor propio entonces? ¿Cómo definirías el amor propio tú? El amor propio es... Es que yo entiendo amor propio como el... Aceptación. Aceptación totalmente. Aceptación totalmente. O sea, amarte realmente ser pleno contigo. Y serte honesto. Y decir, oye... Entonces me estás diciendo que yo no tenía amor propio. No, te estoy preguntando. Fíjate que... Yo creo que el amor propio... Parte de... Aceptarte. Pero... También... Está complicado. Por ejemplo, en tu situación. En mi situación. Que yo también me limito muchas veces. O sea... Eso. Parte de la... De la plática que tengo aquí estructurada la base en mí. Ok. O sea, no... No tanto en ti. Pero sí. Tratando de... Es que nos limitamos. De ver qué tantos... De ver qué tantos... No es que no nos amemos. No es que no nos amemos. Es que... Nos amamos, pero tenemos que ocultar una parte. ¿Pero por qué tendríamos que ocultar una parte sin realmente... Porque no nos sentimos bien con esa parte. Yo no me sentía a gusto con esa parte. ¿Pero por qué? Porque no me identificaba con eso. Porque no sentía que era mío. Sentía que no me pertenecía. Sí. Entonces yo me amaba y me veías hermosa. Pero... Me daba... Conflicto. Tener esa parte. O sea, llegó un punto en que no... O sea... Realmente tú ignorabas. O sentías que no era parte de ti. Y no lo... No lo visualizabas como algo negativo. Porque simplemente ya... Sentías que ya no existía para ti. O cómo era el vivir. Porque yo te digo... Yo me veo todos los días. Pues es como que... No, yo me veía todos los días. O sea, evidentemente está ahí. Y no puedo evitarlo. Yo me veía todos los días. Pero ya era como un... Pues aquí está. Pues es que sí. O sea, no... Ni modo que... No hay menos. Ajá. Pero ¿por qué llegamos a ese punto de no sentirnos identificados con eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es una pregunta personal, pues. ¿Por qué yo siento que no me pertenece eso? ¿Y por qué tú sientes que no te pertenece eso? Es curioso. A mí no me pertenece... A mí no me pertenecía a eso. Porque no me sentía... No me sentía... Hombre. No me sentía con el género masculino. Afín. Por eso no me pertenecía. Por eso decía que a mí no me pertenecía. Y a ti no te... A tú sientes... No sé... Yo siento una duda, Abel. ¿Por qué no siento que...? ¿Por qué tengo que sentir eso, sabes? Pues porque no estás cómodo con eso. Pero ¿por qué no estoy cómodo si es quién soy? O sea, es mi cuerpo físico. Pues sí, pero no estás cómodo y se vale y es válido. Oye, no me siento cómoda con mis kilitos. Pues una lipo. Oye, no me siento cómoda con mi nariz. Pues opérate la nariz. O sea, ¿por qué es el conflicto? No debería haber conflicto. Pero ¿por qué tendría que cambiarlo si es mi cuerpo? Porque si tú quieres cambiarlo, ¿puedes cambiar? Pero ¿de dónde nace la necesidad de yo cambiarlo? De sentirte seguro. Imagínate la seguridad que te va a dar si te operas esa parte. O si... Pero esa seguridad no podría ganármela sin hacerlo. Pues quítate la playera. O sea, sí comprendo y sí tengo visualizado en su momento hacerme la operación. Claro. Hay gente... De hecho, hablando de la ginecomastía o ginecomastía, no sé cómo se le diga. Al parecer tiene nombres. ¿Cómo se dice rinoplastía? ¿Rinoplastía o rinoplastía? Rinoplastía. Pues probablemente se diga ginecomastía. Va a ginecomastía. La gente que va... Están llamando a cada rato. No sé por qué me entran llamadas de la nada. La gente que va al gimnasio y que se mete cosas. Chocho. Chocho. Se cicla. Sí, se mete hormonas para poder aumentar su masa muscular. Muchas veces son gente que hace físico-culturismo. También tienden a padecer de este tipo de anomalía corporal. Digo, en ese caso se entiende. Porque es como que estás alterando tu cuerpo y tú sabes qué resultados pueden tener. Y tú vas a saber qué... O sea, eso va afectando que tú literalmente vives de tu cuerpo. Y lo estás haciendo porque quieres llegar a un resultado. Claro. Que tienes que pasar por ese proceso. No, probablemente. No tienes que. O sea, es dependiendo del cuerpo. Porque la gente elige... Y tú eres consciente de las consecuencias que puede tener eso en tu cuerpo. Ya cada quien elige qué meterse y qué no. Claro. Pero alguien que literalmente, o sea, no... No lo hizo de esa manera. No fue una conciencia de que, ok, a lo mejor esto me va a joder. Yo creo que para hacerlo tienes que tener el conocimiento de qué puede pasar. No, sí, pero alguien que no, por ejemplo yo. O sea, que yo estoy consciente de que era una persona con sobrepeso. Sí. ¿Que era mi culpa? Probablemente no. Probablemente era culpa de mis papás que me daban dinero para comprar todos mis chistes. Ajá. O sea, ¿qué culpa tengo yo? No tengo ninguna culpa. Pero, ¿por qué me siento incómodo con lo que soy? Porque, o sea, ¿nace de una falta de amor propio? ¿Esa seguridad realmente se puede construir? Yo digo que es muy diferente el amor propio y la seguridad. Puede ser que tú tengas falta de seguridad. Pero tu amor propio está. ¿Cómo sabes? Porque te ves. Ok. Te ves, cómo te relacionas. Yo siento que va más por el lado de la seguridad que del amor propio. Si no tuvieras amor propio no estuvieras haciendo esto. Entonces, ¿cómo definirías el amor propio? O sea, porque yo tengo mi definición. Ay, que es muy difícil. El amor propio. Claro, o sea, estamos hablando de cosas. Tangibilizar todo lo que estamos platicando es bastante complicado. O sea, yo sé que este programa... ¿Y cómo llegamos a este punto? Estamos hablando del video. Es que es todo parte de ahí. Toda parte de ahí, Bárbara. Toda parte de comprender quiénes somos. Ajá. Y por qué actuamos como actuamos. Amor propio no te... Amor propio no te vayas. Es que amor propio... Es que no sé cómo explicarlo. Busca la definición y vamos a hacer la interpretación. ¿Qué dice amor propio en internet? A ver. Qué bárbaro. Qué interesante esta dinámica. Que ojalá no me hayan cancelado hasta este punto del video. Espero que algún clip no salga muy aislado. Porque muchas veces las ideas aisladas suelen tener direcciones o reacciones distintas a la idea completa. Que sería el episodio completo. Ok. Ahí les va. ¿Qué dice amor propio? Amor propio. Consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. Ok. ¿Te fijas? Ok. ¿Y seguridad personal? Va de la autoestima. ¿Cómo podrías buscar la parte de seguridad en ti misma? Seguridad. Seguridad personal. Seguridad es plantarte, saber lo que tienes, saber lo que puedes hacer. ¿Eso es seguridad? ¿Lo busco? No, pues no. No creo que haya un resultado tan preciso a lo que estamos abordando para buscar seguridad. Pero es curioso como en ciertos aspectos uno sí se siente más seguro. Por ejemplo, te voy a preguntar ahora. ¿En el escenario tú realmente sentías que había una vagina o un pene o que había una bárbara? O sea, ¿en el escenario tú cómo lo vives? Te digo el escenario porque yo también, pues cuando me ha tocado presentarme, yo siento que no soy nada, ¿sabes? Simplemente soy lo que sale. Soy algo. En el escenario era una mujer segura, consciente de lo que tenía, de lo que no tenía. Sí. Y lo que podía pasar en el escenario. ¿Sí me explico? Segura al 100% no. Por el tema del baile y de tener eso ahí. Por el tema de tener eso ahí, ajá. Ok. Pero me sentía capaz de hacerlo. Me sentía segura. No al 100%, pero me sentía segura. O sea, tú cuando estás en el escenario sentías que tenías que estar preocupada por lo que sucedía ahí abajo. Preocupada, ajá. Más que nada preocupada. Lo cual tiene completamente sentido. Ajá. Y yo no siento una preocupación en el escenario corporalmente. Entonces... Me da mucho gusto. Si hay, si hay diferencias. Bueno, sí, pero, o sea, el hecho de poder utilizar un vestuario que me ayude a ocultar, pues ya me acerparon, ¿no? Pero si me pidieran hacer ciertas cosas, pues no podría. O sea, sinceramente no podría porque no puedo. Y la verdad es impactante ver contenido de personas que lo hacen a pesar de esta anomalía corporal. Porque es como, güey, quisiera ser tú, pero no, no puedo ser tú, no puedo ser tú porque yo no me siento común con esto. Pero ¿por qué no me siento común con esto? O sea, el preguntarte el de dónde nace todo lo que piensas es abrirte un panorama y es abrir más preguntas que van a desencadenar cosas que a lo mejor no te van a gustar. Así es. Y yo estoy seguro que si viviéramos en un mundo utópico probablemente yo ni siquiera me preocuparía por tener esto. Así es. Pero, o sea, no me queda claro el por qué, a pesar de ser consciente de las cosas que suceden en lo social, no puedes cambiar tu opinión acerca de ti. ¿Qué opinas del, del, hablando del amor propio? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue tu lucha en el sentido de aceptar quién eras en, con respecto al, al amor propio de decir, oye, pues, pues ya, o sea, ya, ya no puedo estar haciéndome. Me imagino que al principio si te causaba mucho conflicto y te daba mucha inseguridad. O sea, fue progresivamente cambiando el asunto. Sí. Y, 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 y abro, y abro este tema porque hace poquito hablé con un amigo que le dije, oye, caíle al programa. Y me dijo, la neta, no, no me siento muy cómodo con, conmigo estéticamente como para salir en un programa. Y le dije, pues, es completamente válido. Y me pasó un video, un TikTok que vio que decía, era, no sé si, si sepas, así te tocó el, la, el movimiento este del video del aborto. De que, mamá, mi piernita y la madre. Eh, digo, no, no tiene, no tiene nada que ver con el aborto, pero, pues, tiene que ver con la, con la, con la, con el punto de vista del video. Ajá. El video era un, un, una, una imagen de fondo así como, como lluvia, así. Pero, en, en negro, o sea, como que caían gotas y así. Y, y tenía una voz que decía, ¿por qué me tratas así? O sea, ¿por qué, por qué me hablas así si yo no te he hecho nada malo? Entonces, la, la, la conceptualización del video era que tu cuerpo te estaba hablando a ti. Ajá. Y tiene mucho sentido, pues, ¿por qué, por qué yo juzgo, por qué yo juzgo lo que veo si es lo que es? Es lo que hay. Ajá. O sea, ¿cómo, cómo fue tu manera de, de ir experimentando esa, esa, esa sensación progresiva de ir aceptando lo que hay? Yo creo que parte de la seguridad que tenía y que fue creciendo paulatinamente hasta llegar a lo que soy. Al principio fue duro, fue duro entender el por qué, por qué a mí, ¿sí me explico? Y, mentadas de madre, y, ¿por qué? Y, ¿qué me, qué me está pasando? No, y aparte de luchar con eso, o sea, tú, es luchar con lo que la gente dice de ti. Y, y son dos cosas que vivirlas al mismo tiempo, pues, es bastante complicado. Y es luchar conmigo misma, y es luchar en el entorno familiar, y es luchar en el entorno social. Entonces, era... Que al final de cuentas, eh, se resume en que tú tienes la decisión de poder, hacer, poder permitirte sentir lo que te dicen o poder no hacerlo. Ajá. Que cuesta, o sea, se dice muy fácil de decir, ah, no me importa lo que la gente dice de mí. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, la madre. Exactamente. Pero el día que sucede, pues, no puedes evitar sentirlo. O sea, independiente, o sea, no es imposible deslindarte de esa sensación, porque es una sensación completamente humana. Y es algo fuerte. O sea, decir lo que eres, y decir lo que eres a pesar de lo que va a decir tu familia, y lo que va a decir la sociedad, es fuerte. Te enfrentas a... A una bomba. ¿Y cómo lo recibes? O sea, ¿cómo fue tu manera de recibirlo? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo? ¿Qué estrategias tomaste para poder decir, ok, a partir de aquí voy a tomar estas, voy a poner estos límites? Por ejemplo, que en la terapia se maneja mucho eso de poner límites en la familia, por ejemplo, de decir, oye, mamá, no me digas nada de esto de, ah, te ves más gordita. Fue... ¿Cómo fueron los cambios que tomaste? O sea, empezando esas experiencias. Más que nada, como dices tú, poner límites, marcar mi raya. Ok. ¿Qué empezó? ¿Por qué? Empezó porque no aceptaban, o está loca, bueno, está loco. O sea, empezó por dónde, pues, no el por qué. ¿Por qué lo puedo entender? Pues, porque todas las personas... Todos tenemos como que esta manera de entender lo que funciona alrededor, ¿no? Inclusive, Freud lo hacía mucho de que, oye, viene esta persona, me comenta todo lo que vive y yo, conforme a lo que me dice, pues, puedo darle una solución a su problema porque diagnostico que esto que está viviendo es porque su papá nunca la quiso. O sea, todos tenemos como que esta manera de encapsular las cosas para entenderlas, pero eso está conformado por lo que vivimos como personas. Todos tenemos como que ese momento de histeria. Que antes, de hecho, ahorita, hablando de Sisek otra vez, Sisek dice que antes, este, la falta de... No, la abstinencia sexual era completamente normalizada. O sea, decir, ok, tienes una pareja sexual y listo, toda tu vida. Y si acaso, pues, todo bien. En ese entonces, si tú tenías demasiadas parejas sexuales, eras como que... Satán, o sea, hay un problema, su papá nunca la quiso, ¿sabes? Su mamá la rechazó, la corriendo de su casa, tiene un problema mental. Y ahora es como que, pues, tienes toda la oportunidad de experimentar tu vida sexual, ¿por qué no lo haces? Tu papá tiene un problema, o sea, ¿sabes? No, no, nunca estamos deslindados de la opinión de alguien, pero yo siento que eso no es... Bueno, también depende de cómo sea, pues, pero todo, todo parte de esta curiosidad por entender el mundo. Sí. Que es diferente a que te digan de cosas, pero tienes que escuchar todos los comentarios que hacen, sean positivos o sean negativos o sean neutrales, o sea... Por eso te pregunto, ¿de dónde? O sea, ¿cómo fue el poner límites? O sea, ¿a partir de qué momento o qué vivencia dijiste? ¿Sabes qué? Aquí ya, ya basta, o sea, ya tengo que... ¿A dónde puedo abarcar? ¿Voy a apretar? O sea, ¿cómo? Eh... Más que nada con mi familia. Fue un... A ver... ¿Con tu familia fue primero? Sí, con mi familia. Fue más que nada... A ver, yo pido respeto. Yo doy respeto. Quiero que me... Quiero recibir respeto igual. Este... Si no me quieres, si no me aceptas, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Pero no vengas a joderme. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Así. Con tu familia fue primero y después. Ajá. Y ya con la sociedad no tuve... No tuve por qué. No tuve por qué porque... Los límites se van poniendo de acuerdo a la situación que vas viviendo, ¿no? Y siempre me he sentido muy afortunada de poder contar con el apoyo de la sociedad que me rodea. Ok. Yo mis problemas los tuve con mi familia. O sea, dirías que la mayor parte de los problemas eran porque en tu casa no sentías que descansabas. En mi casa no. Con mi familia de que tíos... Sí. Ajá. No la familia... No mi familia nuclear. Sí, nuclear. Esa es la palabra. Ajá. Ok. Que se perpetuaba también en tu casa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. ¿No te pasaba que le comentabas algo a tu mamá y tu mamá lo comentaba en la familia? No. Nunca. No. Nunca. A mí sí me ha pasado. O sea, no tan así, pues. Pero de repente sí escuchaba que mis tías sabían algo que yo le había contado a mi mamá y es como que... Ok. Ey. Más... Bueno, cosas serias no, pero por ejemplo... No, no, no serio. Cuando me puse novia... Este... Sí, mi mamá de que... Bárbara ya tiene novio. Sí, o sea, no le veo el caso, pues. Ajá. Es como... ¿Qué tiene? Ajá. O sea, no... Me da conflicto que la familia impulse esa agenda siempre. Y claro que vemos memes al respecto porque es con lo que la gente científica decir. Oye, la tía típica. ¿Y qué dice el novio? Es como que... ¿Qué te importa? ¿Sabes? O sea... Ajá. No, no... No te quiero contar por algo. Sí. O sea, si tú no me preguntaras tanto a lo mejor yo tuviera la confianza de decir... Tengo novio. ¿Ella? Sí, pero... Sí, los límites son muy buenos. ¿Cómo fue... O sea, ¿cómo lo abordaste con tu familia? O sea, me dijiste que es la familia que no es nuclear, pero ¿cómo tú le dijiste en persona? ¿O llegaste un momento? ¿O hablaste... ¿Mandaste por un grupo? No sé. No, 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 no. No fue... No hubo necesidad. No hubo un momento. No hubo necesidad de todo eso. Me acuerdo la última situación que viví... Este... Como incómoda. Sí. Yo estaba en el chaguar de mi hermana. Llega una tía y me dice... Hola, mijo. Y yo... Mija. Mijo. Imagínate... Sí. Agarré y le dije... Respeto, tía. Me volteé. En la vida... Me he acercado... A esa tía. No... No he vuelto a tener contacto con ella. ¿Por esa situación? Por esa y otras cosas. Ah, ok. Pero eso fue como el límite. Sí. Ese fue el límite. O sea, estoy en un chaguar... Fue... O me tratas con respeto... O no me tratas. O me tratas con respeto... O... O no me trates. O no me trates. No me tienes que saludar si no quieres. Sí. Si no me aceptas, no me saludes. Es una familia. ¿Qué parote nos haría el mundo si pudiéramos literalmente decir... No me quieres juntar con esa familia? Y ya. Exacto. Exacto. ¿Por qué? O sea, yo veo a la familia como algo... O sea, los veo una vez al año. Los veo menos que mis amigos. ¿Por qué tendría que tener yo una necesidad de cumplirle a alguien que veo menos una vez, dos veces al año? En Navidad y punto. Que ni platicamos de nada. O sea... O sea, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué le debo algo a gente que no la tengo en mi vida? Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Porque aparte, esa familia era de que nos veíamos cada Navidad. O sea, casi, casi que... Casi, casi que... Y en Navidad diciendo... Coraje. No, en Navidad... La verdad que nos veíamos una vez al año, literal, en Navidad. Pero después de que yo dije que soy trans, me dejaron de invitar a las Navidades. Entonces ya no hubo contacto. Literalmente, tuve ese contacto desafortunado. Sí. En el chaguar de mi hermana, que fue un hasta aquí, me tienes harta. No me saludes, punto. Si te molesto tanto, no me saludes. Sí. O si me quieres decir... ¿Para qué incomodar? ¿Para qué faltar al respeto? Pero... Si me explico, mejor no te me acerques. Sí, igual pueden causarse problemas. Yo... Digo, no es como que lo haya experimentado. Pero... En las series vemos mucho esta narrativa de que... Ándale, mijita, ve a saludar a tu tío. Y la morrita toda... ¿Sabes? Agarrada, aferrada, que no quiere ver a su tío por algo. O sea... ¿Por qué de cenillos no se inculcan a tener una relación afectiva con... Con nuestros tíos, tías, cuando... No. Ajá. No hay necesidad. ¿Qué digo? También hay familias que... La mía sí. O sea... No estoy diciendo que en mi familia haya problemas de ese tipo. Yo, sinceramente, la familia que no me quiere juntar, no me junto. No hablo de él. O sea, me vale madre. Exacto. Y hay gente que, sinceramente, saludo por... Por cordialidad. Y ya está ahí. No, sabes que yo ni... Ni ya saludo. No. 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 No me nace ni el saludo. Ni el hola. Ni el hola. No. Por problemas que has tenido con ellos. Ajá. Sí, no. Así estoy muy a gusto. Por salud mental. Pero también... ¿Qué tan bien está que tú sigas juzgando a alguien por una vivencia que tuviste hace mucho tiempo? O sea, comprendo esa de mi hijo, mi hija. Porque, pues, es como que claramente no se ve una... No se ve una intención de la persona por empatizar, ¿sabes? Exactamente. Pero hay situaciones que vives con gente que probablemente para ti marcaron un punto, un antes y un después en ese punto de tu vida. Pero después la persona, pues, no sigue llevando esos mismos ideales que veía antes. O sea, ¿nunca te has prestado todo a preguntarte también eso con las personas que has vivido? ¿Del por qué? No, del si siguen viendo a la Bárbara de ese modo que veían antes que no te... Pues, si la vieran de otro modo, hubiera un acercamiento. Si la vieran diferente, hubiera... ¿Qué le quieres decir a tú? Sí, sí entiendo. Pues, se... Se viera una intención. Se viera una intención, exacto. De querer arreglar las cosas, de pedir un perdón, de... De preguntar de pérdida. Como... Como estás, por ejemplo, ahorita que te operaste. O sea, que... Exacto. Como te fue, no sé, algo. Una... Un llamado de auxilio. Sí, no. Haz de cuenta que yo no existo. Y es válido también para esas personas. Y es súper válido. Y lo respeto. Como te dije ahorita, si no me quieres aceptar, no me aceptes. Y cómo ven en tu casa, ahorita que me comentas que tu mamá es muy religiosa, ¿cómo fue la primera interacción con esto? ¿O cuál es la concepción que tienen acerca de Dios en tu casa? O sea, sabiendo que tú hiciste un cambio de ese tipo. No, pues, entender, entender el por qué Dios me trajo a este mundo así. Porque muchas personas piensan que es decisión propia. Ah, sí. Voy a ser trans mañana. Sí, sí. Mañana me voy a... Hoy soy gay. Mañana tengo una ser bi. Hoy voy a ir al antro porque me quiero embarazar y quiero abortar mañana. Exacto. Güey, no. Exacto. No, es como el amor. Ajá. El amor, a pesar de que es una decisión, hasta cierto punto, tú te das cuenta cuando ya estás enamorado sin quererlo buscar. O sea, es algo que está ahí y punto. No es como que, ah, mira, voy a ir a ver qué morrito me gusta para enamorarme de él y ya casarnos. No funciona así. Sí, no funciona así. No funciona así. Y muchas personas piensan que es decisión propia. Entonces, no es decisión propia. O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer venir a este mundo a sufrir? Claro. A ser rechazado. A ser juzgado. Entonces, en el momento que entiendes que uno no decidió, uno no decidió ser homosexual, uno no decidió ser lesbiana o ser trans. Simplemente así naces y entender el por qué Dios te trae a este mundo así es vital para poder mantener tú. Es primordial y es también un acto de que voy a dejar al mundo. ¿Sí me explico? Sí. Pero tu mamá, o sea, te digo tu mamá porque usualmente las madres son las que tienen este día de Dios muy cerrado. ¿Cuál es tu concepción de Dios primero y cuál es la diferencia que tiene la concepción de Dios, por ejemplo, de tu mamá? Si es que sabes o son parecidos, son iguales. Creo que son iguales. ¿Cuál es tu concepción de Dios? Mi concepción de Dios es que... Pues sin Dios no estuviéramos aquí para empezar. Ok. Yo siento y tengo la certeza de que Dios me trajo así por algo. No sé cuál sea en sí exactamente la misión que tengo, pero sí sé que es enseñar, sé que es inculcar un poquito de empatía, de aceptación, de tolerancia, de que esto pasa. Y soy la misma persona que antes. Llevar un mensaje de amor, más que nada. Ok. Dirías que eso es Dios. Ajá. El amor. El amor. Mi concepción de Dios es el líquido de naranja evangelion, que no sé, perdón por el corte ahí. El líquido de naranja evangelion básicamente significa que todo es uno. Y está conceptualizado en el dios de Spinetta, que es un filósofo de la camada de Descartes. El cual tenía esta iniciación de empezar por el dios antes que por el yo, antes que por las cosas. Entonces, él decía eso, que el dios era una sustancia que simplemente era para ella misma. Entonces, bajo esa permisa, la sustancia que vendría siendo el líquido de naranja evangelion, que es un anime, que ya lo expliqué creo, que sí se alcanzó a escuchar. Y así lo comprendo yo. Tanto tú eres dios, como yo soy dios, como este objeto es dios. Y todo es porque es. Y así de simple. Ok. Tu concepción de dios, ¿cuál es en ese sentido? O sea, ya sé que me explicaste que dios es amor, pero ¿cómo lo ves tú? Es que es difícil conceptualizarlo, pues, porque es como que ambiguo. Es difícil explicarlo. Ajá. Que de hecho, pues, trajiste un escapulario, ¿se llama? Sí. Un escapulario la vez pasada. Y pues, por eso te pregunto, pues, porque a mucha gente le llamaría la atención ver esa distinción de... Soy trans y soy religiosa. Exacto. Y se me hace muy... Se me hace muy... Raro. Se pudiera... Se pudiera decir... Sí. Las personas que dicen, no, yo no creo en dios. Está bien. Yo respeto, eh. A todo... Todo con respeto. Pero... O sea, yo veo un atardecer y digo... Guau. Dios. ¿Sí me explico? Veo el mar. Guau, gracias Dios. Me veo a mí. Gracias Dios. Por ser... Somos perfectos. Perfectamente imperfectos todos, ¿no? Tenemos dos ojos, una boca, una nariz, manos. El milagro de una mujer de dar vida, de procrear, de formar un bebé en su panza. De cualquier ser vivo, yo creo. De cualquier ser vivo, sí. Claro. El otro día estaba pensando eso de que nosotros somos el único ser vivo. Que literalmente no hace el... O sea, no... No casa su propia comida y no vive en el momento. Ajá. O sea, es estar trabajando para poder comer. Ajá. Y ya. Sí. O sea, está curioso pues como todo el ser vivo funciona simplemente como es. Y el ser humano se crea esta narrativa de que tengo que tener un propósito de vida. Ajá. Y fluye. Y este propósito de vida necesita dinero. Y este dinero viene de las naciones. Y es como que... Sí. Es un constructo muy profundo. Muy. Y yo creo que podemos estar hablando horas de eso. Sí. Bastante. Sí. Pero no podemos cerrar tantas horas de eso. Ya podemos cerrar con lo del video. Ajá. Este... Primero que nada, gracias por confiar en mi edición. Gracias a ti. Por formar parte. Desde que dije, yo dije... Sí, tengo que... Rifa a ti el spotsillo ahí. Sí. Y llegaste y yo... Eh, qué chilo. Que le gustó. En cuanto... En cuanto lo viste. Sí, en cuanto entré. Lo vi. Me encantó. Claro, que yo casi no uso la cámara para grabar video. Por eso no tengo cámara. Digo, nomás tengo una pues pero... Por eso no... No todavía tengo las herramientas suficientes. Por si alguien ahí dice... Pinche video culero. Me vale. Ok. ¿Cómo fue tu...? La... La... Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones una vez que lo subiste? Tuyas. O sea, personalmente de qué. Primero verlo. Primero lo viste. Y después... ¿Cómo... ¿Cómo fue? O sea... ¿Cómo lo viviste ya que estaba ahí? Ya que lo habías visto. Ya que veías ahí todo el proceso tan... ¿Sabes qué? Lo subí... Lo subí y dejé mi cell. ¿Cuánto tiempo? Unos... 15 minutos. ¡Guau! Unos 15 minutos lo agarré. Notificación tras notificación, tras notificación, tras notificación, tras notificación. Guau. Guau la respuesta de la gente. La verdad yo no lo compartí porque dije... No, pues es un momento. O sea, me sentí... Sentí que iba a invadir pues tu experiencia. Y entonces nomás puse ahí que... Ah, gracias por eso. Y ya. O sea, yo sé que mucha gente te comparte. Dice... Ah, eres una guerrera. Sí. Tú sabes que tienes mi apoyo. Sí, obviamente. Y pues sí sentía que no me pertenecía. El formar parte mediáticamente de ese... De ese momento. Ok. Fue buena respuesta. Fue buena respuesta. A la fecha, ¿cuántas reproducciones tiene? ¿Sabes? 24 mil y algo. Ok. Yo me quedé como en once, más o menos. Imagínate. No, sí. 24 mil 108. Casi nada. Casi nada. Y contando. Y contando. Pero o sea, la buena recepción... ¿En qué sentido lo dices en todos? O sea, te llegaron mensajes de apoyo. Me llegaron mensajes de apoyo. Me llegaron mensajes de pacientes del doctor. Guau. Que me dijo... Guau. Yo estoy en pláticas con el doctor para ver si me opero. Con este testimonio. Con tus vivencias. Súper me animo. De verte tan bien. Qué valiente. También me llegaron mensajes de preguntas. ¿Cómo lo viviste? ¿El dolor? ¿Tu familia? ¿Cuánto tiempo estuviste en recuperación? Muchas preguntas que tenía la gente. ¿Cuál es la pregunta más constante que te hicieron? La pregunta más constante fue el dolor. Ok. Respecto a las dilataciones. Sí, sí. Pues es que como te decía ahorita que... O cómo eran... Que la gente podía empatizar con las cosas, con el dolor. Con el dolor. Que era la manera de empatizar a la gente. Sí. ¿Pero qué te preguntan específicamente? Si te... Si te dolía. Si... Me preguntaban de... Si te era placentero. Me preguntaban de que si me daba placer hacerlas. Me preguntaban de... Que si... En qué consistían. Cuántas... Cuántas. Y cómo me hacía. Más que nada del dolor. De qué se siente, ¿no? Y yo creo que no, no sé qué se siente. No sé... No sé qué... No sé cómo contestar esa pregunta. No sabes con qué compararlo. No sé con qué compararlo. Es como los espasmos de la regla. O sea, un hombre no podría... Exacto. Poder... Los cólicos. Sí, los cólicos. Un hombre no pudiera... Ajá. Un hombre no pudiera imaginárselo. Que hay... Que hay... Hay experimentos de eso. Ah, sí. Que se ponen unos parches. Ok. Y les hacen... Digo, no sé cómo funciona. Ajá. Pero... No creo que sea igual tampoco, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, no... No, no... No esperas... ¿Qué espera la gente que... Que diga? ¿Cómo se siente que te estén metiendo algo en una herida abierta? A la mitad de tu cuerpo. Cicatrizando. O sea... Obviamente sí, tú es un culero. ¿Estás de acuerdo? Se siente horrible. ¿Con qué lo comparas? Con nada. Con nada. No se puede. Con nada. Se siente horrible. Es una cosa verdaderamente fuerte. Es una cosa verdaderamente dolorosa. Ay, no. Me acuerdo y... Qué fuerte. Y cada vez que veías la interacción de la gente, ¿te sentías más segura de lo que estabas haciendo? Bueno, no sé lo que estás haciendo, sino que más... Sentía... Más el... Más que estabas transicionando en el sentido de que ya puedes estar más libre o que la gente te acepta. Me sentía libre. Empecé a sentirme libre. Y... La neces... La... La... El sentimiento de que estoy haciendo algo bien. Ok. Eso. De que vas por buen camino, Bárbara. Lo estás haciendo bien. O sea, ¿la gente te decía eso o tú lo interpretabas? No, yo... Yo... Yo me sentía. O sea, tú... Para ti, ese es un... Era un paso en el camino que tenías. Ajá. Y ahorita, ¿qué pasos tienes después de...? Ay... Bueno, ya me contaba... Me contaste en privado tu primera experiencia sexual después de la... De la operación. Que no sé si quieras compartirla. No, no, no. O sea, sin raspar muebles. Ajá. Pero, pues, es... La primera experiencia sexual, cuando ya te sientes bastante libre, pues es algo bastante liberador. Vaya... Valga la redundancia, ¿no? O sea, uno se puede imaginar que se siente completamente diferente... Cuando sí... Cuando estás cómodo con tu cuerpo, así como este... Yo te dije que... A lo mejor ya que me opere o me haga algo y ya me siento más cómodo... Sí. Íntimamente con una persona. Ajá. O sea, no creo que sea necesario compartirla. Pero... Pero sí, me llama la atención que... Independientemente del tamaño del miembro de esta persona, ya si tienes relaciones, no necesitas dilatarte. Exacto. ¿Cómo funciona eso? O sea, porque... O sea, es... El dilatador está enorme. Ajá. O sea, está enorme. Sí. ¿Por qué se permite el... ¿Sabes? Porque está entrando algo. O sea, tiene que ser algo, ¿no? Tiene que ser el dilatador. Ajá. O el tamaño del dilatador. Ajá. El chiste es que no se cierre. Ok. Y sigues teniendo la... O sea, la... La vagina tiene como 6 centímetros de sensibilidad. O sea, ¿cómo funciona el... O sea, ¿cómo funciona en una operación para recrear eso? Yo tengo mi clítoris, tengo mi sensibilidad, tengo mis labios, tengo todo. O sea, ¿todo es idéntico? Todo es... Todo funciona igual menos... Todo funciona. Menos reproducir. Todo funciona igual menos la reproducción. Muy bien. Y cómo te... O sea, ahora que ya tienes esto marcado en tu to-do list, ¿qué tienes en futuro pensado? Tanto como tú personalmente como profesionalmente. Sí, profesionalmente seguir creciendo. Ahorita estoy como que fluya. ¿Sabes? Quiero fluir. Que pase lo que tenga que pasar. Si me voy de mochis, bienvenido sea. Si me quedo aquí, bienvenido sea. O sea, no tienes ningún plan más que disfrutar lo que eres. Ajá. Sí. Ahorita no tengo planes. Seguir trabajando y crecer, obviamente, pero... Maybe... Me voy de mochis. Ok. ¿Con qué...? Están ahí cocinándose unas cosas. Profesionalmente hablando. Profesionalmente hablando. Ok. Me parecería interesante. ¿A dónde podrías irte? ¿A una ciudad más grande? ¿A una ciudad más grande? Bueno, pues que mochis es una cosita, pues. No, no voy a decir a dónde. Ok. Es un secreto. Es un secreto todavía. Luego vamos a hacer un video. Mi experiencia yéndome a este punto. Y, pues, nada. ¿Qué más quieres platicar? Nada. Yo ya no tengo nada aquí. Es un momento free... Free style. Free... ¿Cómo se dice? Free tema. No sé. Ajá. ¿Con qué quieres concluir este episodio? Quiero concluir este episodio con que no juzguen a las personas. Dejémonos de etiquetas. Dejémonos del que dirán. Si quieres ser feliz, hazlo. Lucha por tu felicidad. En mi caso, si alguien me conoce, si alguien quiere tener como esta apertura de, ay, quiero conocer a Bárbara. Y al momento de conocerme, como que se echan para atrás por lo mismo del que dirán, de prejuzgar. Yo lucho porque eso se elimine, ¿sabes? Ok. Quiero que sepan que eres una persona antes del título, de la etiqueta. Yo soy Bárbara Fox, ¿sí? Soy una mujer. Soy una mujer heterosexual. Porque muchas personas piensan que eres trans. ¿Soy trans? Sí. Porque esta es mi identidad sexual. Pero mi condición sexual, soy una mujer heterosexual. O sea, me gustan los hombres. Y ese mensaje quiero dar. Quiero que eres más allá de eso. Si me explico. Eres más allá que una etiqueta. Eres Danilo. Pero eres más allá que un hombre heterosexual, tipo. Pues es que es lo que me comentábamos ahorita. Simplemente soy. Eres. Ajá. Y ya. Eres. Como tú, como todo. Exacto. Todos somos. Somos. Y ya. No tendría por qué haber algo que condicione la manera de ver a una persona. Exactamente. Pero es muy complicado hacer eso. Es complicado. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Es normal también. Es que es la cultura que nos han inculcado. Es el conocimiento que nos han dado. Y es la información también. Y es más fácil aprender algo que desaprender algo. La religión es muy. O sea, se presta mucho el tema de la religión para esto. Probablemente la gente no empatice con tu concepto de Dios. La religión. La religión y la sociedad. Sí, sí. Y el machismo también influye mucho. Y el machismo también se da en mujeres, ¿eh? No nomás en hombres. Y en personas de la comunidad LGBT. Y en personas de la comunidad LGBT. No nomás en heterosexuales. Y la misoginia, etc. Entonces, peace and love. Peace and love. Peace and love. Y pues bueno, ¿dónde podemos seguir, Barba? Si la gente no sabe. Si la gente no sabe de mi existencia, me pueden encontrar en Instagram. En barbarafoxm-bajo. Ahí la siguen. Ahí me siguen. Ahí pueden ver el video del cual estamos hablando aquí. Y también pueden ver el primer episodio que tengo con ella. Hablando de otro tipo de cosas que también se asemejan mucho a lo que estamos platicando. Más profesionalmente. Aquí en el canal. Y pues bueno, ese fue el podcast que ya existe. O no. Esperemos que os haya gustado mucho este episodio. Tanto como a nosotros. Y suscríbanse. Piquen a otros botones. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Bye. Bye.